Un chaval que está dando mucho, muchísimo que hablar. Ya le conocemos de hace bastante tiempo, pero para muchos está siendo una sorpresa. Yo siempre he dicho que pocos entrenadores he visto que hagan a su equipo su imagen y semejanza. Yo recuerdo al Valencia de Luis Costa. Eso era irreconocible, era su carácter. Quizá incluso si me apuran, Alfonso del Barrio. Se notaba que era un equipo de Alfonso del Barrio, aquel club de fútbol de Palencia. Y desde aquel entonces no había visto un equipo de autor, como sucede ahora con el Palencia Cristo Atlético. Con Jonathan Prado. En su debut en tercera división y todo el mundo habla maravillas. Hombre, cierto es que son todos de su generación. Todos chavales hablan muy bien de Johnny, porque con muchos de ellos se ha coincidido en los cursos. Johnny, bienvenido. Muchas gracias. No te casas de tanto halago. El halago debilita. Se agradece las palabras, pero bueno, muchas veces te roborizan, pero bueno, se agradece. También muchas veces cuando hay la crítica también es positiva, porque siempre te hace crecer y en esas situaciones estamos. Los dos últimos entrenadores que han venido por aquí, uno de 28 años, el de ahí creo que tenía 23. ¿La juventud al poder últimamente? Sí, últimamente. Y los equipos que además estamos arriba, salvo Santi, se dan con el Tordesillas. Otro entrenador que ha hecho un equipo de autor. Para mí sois los dos entrenadores que estáis asombrando a todo el mundo. Sí, yo a Santi además les vi el otro día en Tordesillas y es que le ves el equipo, la identidad que tiene él, el carácter que le impregna. Y yo que además conozco mucho a esos jugadores porque en algunos nos hemos enfrentado y demás. Y les ves que están convencidos para la causa. Es que tú ves a un equipo de Sedano y sin saber que le entrenas, dices, lo entrenas Sedano. Que es más o menos lo que pasa contigo, ¿no? Un equipo de autor. Sí, eso me decían ayer que ha venido gente a verme, ¿no? De allí, de Valladolid. Y me lo decían, ¿no? Dice, se nota la mano tuya, es un equipo tuyo. Y en eso, pues oye, el trabajo diario, pues si sale, te lleva a la situación que estamos. Y si no sale, pues a lo mejor los resultados serían diferentes, ¿no? Yo que vi el primer partido ahí en Las Salinas, a mí me dicen después de ese partido, ¿qué vais a estar? Los dos equipos en play-off, digo, mira, el psiquiátrico está por ahí a la izquierda. Porque jugasteis muy mal los dos. Sí, fue un partido malo. Horrible. Que fueron dos fallos, además, los goles, que si creo yo que si ese día no hay esos fallos, el partido acaba 0-0. Pero la verdad es que fue un partido que veías dos equipos que necesitaban mucho crecimiento. Y mira, estamos los dos ahora mismos en play-off, ¿no? Bueno, tú después de ese partido no dijiste, Dios mío, ¿dónde me he metido? No, porque nosotros estábamos convencidos, desde el cuerpo técnico, del trabajo que estábamos haciendo diario. Sabíamos que la dificultad de una plantilla nueva, mucha gente que venía de la preferente, y eso se iba a notar también porque es un salto de categoría. Luego la metodología de entrenamiento, pues cuesta, ¿no? Porque a mí me pasa en el Valladolid, sobre todo cuando la gente, hasta que lo cogió, cuando estuve en la Sur, nos pasó también parecido. Y este año, pues, en las primeras semanas se notaba, ¿no? Pero bueno, tú lo que buscas es mantener tranquilidad y hacer crecer a la gente y, sobre todo, hacerles creer que la idea es buena, ¿no? Bueno, es que era lógico. Lo de las cinco primeras jornadas era lógico. Sin embargo, el equipo daba síntomas. Yo me acuerdo que en una entrevista que me hicieron en la cadena COPE, me preguntaban preocupados si veía al equipo salvándose. Digo, este equipo se va a salvar con la gorra. ¿Y dónde le ves? Yo, la verdad, y gracias por, y bienvenido el error, dije, entre séptimo y décimo, que creo que es el potencial del equipo real. Pero vamos, lo de descenso nunca se iba a plantear, ¿no? No, yo me acuerdo del partido de Zamora que... Irreal el 1-3. Claro, que es el partido que más te duele, ¿no? Porque yo creo que estuvimos muy bien con balón, estuvimos muy bien sin balón, pero que además nos pusimos por delante, nos metieron rápido y ahí nos mató un poco, pues fueron dos acciones, de dos faltas. El tercer gol ya no le contamos, fue justo una prolongación en un error de Guille que hemos visto que no la ha vuelto a tener en todo el año. Y ese día te llevas un chasco, ¿no? Porque dices, he hecho cosas muy buenas, pero me voy a casa con la derrota, ¿no? Y yo creo que el peor día para nosotros fue el de la aranda. La aranda aquí en casa, yo creo que es el día que más tocar nos pudo dejar porque ese sí que fue irreal el resultado de 1-2 porque podía haber sido 1-5 tranquilamente. Más incluso que el 4-0 en Burgos. Más daño. Yo creo que sí porque no dejas de estar jugando en casa y con tu gente, ¿no? Y que las primeras cinco jornadas, pues la ilusión que traía la gente de la temporada anterior, las expectativas que generas y en casa ves esa imagen, te choca, ¿no? Pero luego el día de Real Burgos sí que se achacó un poco que si el equipo no había salido al partido, además, si analizamos los goles y vino a vuelta a perder un balón en una salida de balón en el área, en todo lo que ha ido de liga y en lo que queda la va a suceder. Me acuerdo de Héctor Galeano lo mismo, ¿no? Nosotros les concedimos tres acciones de goles tan claras que ellos no las aprovecharon, ¿no? Bueno, quieras o no, también te duele porque era un día de decir, joder, tengo que sumar, enlazo seguir los partidos consecutivos ganando y eso es lo que me va a llevar hacia arriba. Pero bueno, toda derrota tiene un aprendizaje y en ese sentido no se ha venido bien, ¿no? Ese fue el partido habitual que suele tener cualquier equipo tonto en una temporada, ¿no? Sí, que te sale todo mal y la que tienes tú a lo mejor para meterte en el partido, que es una acción de subir en la segunda parte, se estrella en el póster que a lo mejor otro día si entra cambia el partido, pero bueno, son cosas del fútbol. En el caso contrario es mi opinión particular. El partido que os cambia la vida fue ante el Salmantino en la ida. ¿Para mí? Pues no lo sé, sí que es cierto que es un partido que te da muchísima confianza, vas a un estadio que ha sido de primera división, un rival que genera unas expectativas tanto de público como de plantilla, como que ellos, su objetivo no es entrar en playo, sino quedar primeros y ascender. Y subir. Y ahora mismo están por detrás nuestros y no recuerdo mal, estamos a siete puntos después de esa jornada del partido de allí y ese día se hicieron cosas muy buenas, ganas a un rival, lo que decíamos, que teníamos que ganar a un rival de arriba para darnos esa seguridad. Es que no habíais ganado a ninguno de los de arriba. No, porque todos estábamos cerca. Estabais más o menos a su altura, pero nunca lo habíais ganado. Por eso te digo que yo creo que fue el día que os cambió la vida. Hemos ganado a uno de los grandes, con un plantillón, con mucho dinero en su campo y yo creo que a partir de ahí creció el equipo. Sí, porque además el juego fue bueno, porque la primera parte de la de Víctor Abajo que se estrella en el larguero, tuvimos la del gol, pero también hubo un par de acciones en banda que podríamos haber hecho incluso algún gol más. ¿Se lo dijo Calderé? Calderé reconoció que habíais sido mejores. Sí, sí, y así es y ahí están las imágenes también, para que luego alguno no diga lo contrario. Tú analizas, yo sé que no vas a tirar piedras contra tus chavales, pero tú analizas el equipo vuestro que tenéis, hombre a hombre, con varios de este grupo y dices, pero ¿cómo es posible que esté el Cristo donde está? Yo, y unos para hacer la pelota, yo creo que un gran porcentaje de culpa lo tienes tú, pero tú analizas uno a uno y tiene tela, hay mucha diferencia. Hombre, a mí lo hablábamos con el cuerpo técnico, que ayer se notan las horas de vuelo de segunda vez de los jugadores del Salmantino. A lo mejor nosotros ayer te pones 0-1 y necesitas esa pausa, decir que estamos jugando en casa, que han 45 minutos por delante y no la tenemos. Hay jugadores que se están encontrando con la situación de estar, primero de 12 victorias consecutivas. ¿Y tú mismo también estás en una situación desconocida? También, está claro, ¿no? Y te encuentras en una situación de las 12 victorias consecutivas, de que estás en puestos de playoff, que si haces las cosas muy bien, estás metiendo presión incluso a unionistas, y bueno, pues eso también a la gente le cuesta, ¿no? Pero bueno, yo lo importante de este equipo es la convicción que tienen en lo que hacemos y sobre todo el hambre que es fundamental en el verde, ¿no? Lo que yo le decía por aquel entonces a Foso del Barrio, la fuerza del Lobo está en la manada, no de uno en uno, y esa es la fuerza que tiene este equipo, que a mí me recuerda muchísimo al de Alfonso del Barrio. Vais ahí a Cebreros, que es un campo muy singular, ganáis, aquí os ponéis la seda, ganáis en un campo magnífico o en el Mántico, vais a uno de ahí el bar artificial y ganáis. Esa metamorfosis que tiene el equipo es lo que yo valoro, es un camaleón, ¿no? En cualquier sitio juega bien, o compite. Sí, competimos muy bien, sí, y a ver, yo en la espina clara la tenemos del día de la Bañeza, que hay una acción puntual, que yo tengo claro que si esa acción se pita lo que se tenía que pitar, en la Bañeza ya hemos sacado algo y te vas con la derrota, ¿no? Pero es que es lo bueno que tienes, tú llegas el martes, la semana que vas a Cebrero, la Virgen o campos de esos, tú al jugador ya le planteas lo que va a ser la semana en cuanto a tareas, espacios más reducidos, la situación cambia, el entrenamiento cambia, y ellos son capaces de absorberlo tan bien, que luego te lleva el domingo a competirlo bien, luego ya que entre o no entre el balón es parte del fútbol, ¿no? ¿Es una ventaja el que seas tan joven como ellos, que seas uno más el líder de un equipo joven? Pues no lo sé, a lo mejor en el trato a lo mejor más cercano puede darse el caso, pero bueno, son situaciones que tampoco entras a pensar si puede ser mejor o no peor, a lo mejor ellos son los que pueden dar mejor opinión sobre eso, ¿no? Claro, te digo porque siempre hay algún veterano que dice dónde va este pipiolo que me quiere... No, pero bueno, eso... Que no es el caso, porque es una plantilla extremadamente joven, ¿no? Sí, pero bueno, tú al final, y esto lo digo siempre, al jugador le tienes que convencer, y te da igual seas veterano o no seas veterano, si tú al jugador le convences, le llevas a lo que tú quieres, a que él vea que lo que le estás diciendo te sirve para ir por el camino y demás, pues ese jugador le da igual la edad, otra cosa es que si tú al jugador le estás vendiendo burras, efectivamente, un balón de rugby y es de fútbol, pues llega el jugador y dice, un día le pasa pero otro día no, y eso muchas veces nos pasa cuando hablamos del análisis de vídeos, la ventaja que te da, ¿no? Porque si yo al jugador le digo, voy a ir a Cebreros, que el rival me va a jugar un juego combinativo y llegamos allí, me juega un juego directo, y me dice, pero ¿qué me estás diciendo? Entonces tú como ya se lo aportas con esas imágenes, pues el jugador cree más todavía en ello, ¿no? Bueno, en eso no te voy a decir que eres un innovador, porque lo hacen varios, pero lo de emplear el vídeo no suele ser habitual en el fútbol. No, sí, yo lo he... Tú ahora que eres de la nueva generación, los antiguos esos de sesión de vídeo, bueno, una sesión de vídeo te puedes poner al equipo, mira, visten de rojo, pero no, tú les analizas, haces tu montaje, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo llevo haciendo desde que estuve aquí en la CIA, el último año mío de Liga Nacional, que nos vino muy bien y al final nos llevo ahí, los años de la Sur, los años de Bali cambia porque dentro de la estructura y metodología del club hay que buscar otra cosa, pero es una cosa que está muy en la orden del día y todavía se está metiendo mucho más. De hecho, yo creo que en tercero hay un problema, que tienes que tener muchos contactos, son muy buenas relaciones, que por suerte nosotros lo tenemos y hay muy buena predisposición en los equipos a que yo te dejo un vídeo, tú me lo dejas sin problema, pero ya a partir de segunda B hacia arriba está muy bien montada, porque tanto Wisecout como Instant es una plataforma de pago que tienes todos los partidos, te hacen los análisis permonizados individuales que economizas tiempo, ¿no? Eso te decía yo, pero yo te hablaba de tercera, porque aquí de toda la vida ha sido, tengo que hablar con el entrenador que deja al equipo que voy a coger yo, que casualmente es el tor de sillas, todos los que dejan el tor de sillas los coge el Cristo, tú tienes muy buena relación con Sedano, que fue entrenador del Cristo y me imagino que hablarás mucho, aparte de soporte de vídeo. Sí, no, no solemos hablar mucho, pero sí que todo lo que nos hace falta no hay problema, de hecho, yo el sábado cuando grabo el partido allí, que estaba el analista de ellos, David, yo se lo dije, digo, vais a venir al partido, me dice, pues viene Santi, ¿no? Sí, está, estuvo, estuvo. Y le iba a dejar la cámara y le dije yo, digo, no dejes la cámara, digo, yo os paso el partido, esta mañana hemos estado en contacto y se lo hemos pasado, igual que cuando yo necesito, pues ya ver, nos dejan ellos esta semana que juegan en Soria, nosotros no vamos a ir a Soria a grabar, entonces el lunes o el martes ellos te lo ceden, porque son en ese sentido muy bien, ¿no? Bueno, otro calibre para valorar un entrenador es la punta de rendimiento de los jugadores. Yo estoy seguro que la mayor parte de esta plantilla, cuando cuelguen las botas dentro de muchos años, dirán, mi mejor año fue ese. Quiero decir, con esto, que estás explotando, no sé si al 100%, pero cerca las cualidades de todos los jugadores. O de casi todos, que todos es imposible. Sí, al final cada uno es de una madre y es complicado. Pero la verdad es que estamos muy contentos, todo el cuerpo técnico en ese sentido, con eso. De hecho, no te voy a dar un nombre, pero hay un jugador a mí que le conozco mucho y en pretemporada se lo decía, o cambias el ritmo o no vas a jugar conmigo en todo el año. Y me ha sorprendido porque es un cambio radical y, de hecho, algún excompañero suyo se lo ha dicho, ¿no? Y en ese sentido, yo sé que es cierto que hay muchos jugadores que están un pelín por encima y lo hemos hablado muchas veces dentro del vestuario. Y eso es lo importante, porque el trabajo del entrenador es ese, sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Si no, entonces el entrenador sobraría, ¿no? Bueno, otra de las cualidades que ha tenido este Palencia de Cristo Atlético es que encima se han ido quitando jugadores, jugadores y, ojo, de peso. Empecéis con el tema de Blanco, que ya lo conocíais. Afortunadamente vino un relevo en Adrián, que para mí es un jugador distinto, especial, porque yo soy de los que digo que el Palencia de Cristo Atlético, por jugadores, no tiene la mejor plantilla, pero tiene el mejor jugador de la categoría, que es Zubi. Yo con Zubi estoy enamorado. Yo, ¿qué quiero que le diga? Estoy enamorado. Y no lo puedo resistir. Deportivamente, se entiende. Bueno, pues, a lo que vamos, que tú tienes una serie de jugadores que les ha sacado un rendimiento atroz, pero se te va la mitad. Y el equipo se va regenerando, va cambiando, ¿no? Bueno, primero nos trastocó lo de Isma, en pretemporada, la primera semana. Ah, bueno, sí que se fue a Estados Unidos. Claro, pues nosotros contábamos Isma, Cristian, Pablo, más el tema de Peli, que se recuperase. Y nos trastocó lo de Isma, nos trastocó lo de Peli, que cuando ya está para la semana de Astorga, le sale dolor de la infección del tornillo de la rodilla, y al final no va a poder jugar toda la temporada. Y luego ya lo del mes de diciembre con el tema de los trabajos, lo de Blanco ya nos pasó anteriormente, es una situación que nunca piensas que se va a dar. Y es que estamos hablando que han jugadores titulares. Miquel con cinco goles, estamos hablando que a lo mejor podía hacer una media de unos diez goles al final de temporada. Luego de Héctor Galeano, que era para mi gusto el mejor de la defensa con diferencia. Te cuesta encontrar un central zurdo, además con el nivel que tiene y la autoridad que aportaba dentro del campo, y llegar y nos lo firmó en segunda vez. ¿Y tú qué decías? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Porque por ahí entonces no había empezado la racha. No, porque esto coincide en diciembre y la racha empieza en enero. Sí que es cierto que en ese momento al equipo ya se le notaba un buen crecimiento, nos quedaba ahí el día de Soria y de Ávila que podíamos haber ganado y empatamos, pero claro, te trastocan mucho. Sí que es cierto que Martín se mueve muy bien porque rápido empiezas a mover. Ya vimos que lo de Adri, habían estado en contacto continuamente y en el momento que hubo la oportunidad lo teníamos aquí. Y en ese sentido es lo bueno, pero claro, no sabes cómo vas a introducir a la gente que viene y la gente que viene además con menos experiencia en la categoría porque Cristian llevaba tiempo ya jugando en tercera. Viene Álex, que tiene 20 años, que es su segundo año. Y no conoce el grupo, no conoce el grupo, el fútbol de aquí es diferente al del grupo valenciano. Calzado tenemos buenas referencias, vemos cosas de él, pero claro, no sabemos cómo va a llegar al equipo y luego, claro, la gente del equipo, cómo va a absorber a estos jugadores, que también es un hándicap. Por suerte como tenemos una buena plantilla en ese sentido, pues la piñada sigue siendo buena. Además entran en buena dinámica, que eso es positivo, y se han acumulado perfectamente, que parece que llevan desde el principio de temporada. De hecho, por ejemplo, Álex el otro día había estado con un par de jugadores, con Diego y Alvarito, viendo el partido de Salmantín, de estos de unionistas con La Bañeza. Entonces ves la buena química ahí entre todos. ¿Qué años tienes ahora? Treinta. Treinta años, ya eres mayor. Ah, soy joven todavía. De la orienta al treinta. ¿Cuándo empezaste tú a jugar? Pues tú empezaste como jugador. Sí, en el Padre Claré, cuando tenía la edad Benjamín, es por ahí. Y luego lo tuve que dejar, a los catorce años o así, porque tengo una enfermedad. Y Luisito fue el que me lió un poco allí en el Padre Claré, para echarme una mano. Es gran Luisito. Efectivamente. Qué más joven, ¿eh? Efectivamente. ¿Alguna vez le veo de vez en cuando ahí por la balastera? Yo me crucé el otro día con él y había leído además una entrevista al periódico y le hacía mucha ilusión, ¿no? Es buen chavala. Y de ahí, pues bueno. O sea, que el trofeo co-Barça por aquel entonces lo jugaste con el Padre Claré. Sí, lo que ya, es que ni me acuerdo, pero sí, sin jugarle, jugarle seguro, porque jugábamos todos. El otro día te enseñé una foto, porque ya eras un entrenador precoz, ahí tenías 18 años, 17, 18 años. Bueno, ahí estaba ya, sí. Sí, la de la ciudad. Que quedó campeón con el club internacional de la amistad alemán. Sí, pero la espina la tuve al año siguiente. Me contó una cosa que yo no recordaba, la pifia del año siguiente, que es la primera vez en la historia que la hacía la eliminaron en la primera eliminatoria, ¿no? Sí, eso no se te olvida, porque como la ciudad todos los años gana, pues ganas un año más, ¿no? Pero al año siguiente, que encima pierdas en la fase de grupos, pues todavía es más chocante, ¿no? Sí, pero fuiste el último en ganar en el viejo estadio. Eso no me acordaba, comentaste esto y mira. Bueno, cuelgas las botas por esa enfermedad y te dedicas, bueno, que tú eres además un hombre de fútbol desde niño, ¿no? Sí, 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 en ese sentido, sí. Tu familia y demás. Sí, mi tío me pareció un subgenio, pues ya ves que estuvo ligado al Cristo y es una de las cosas que le haría ilusión, pues oye, pues qué. Bueno, haberte visto aquí ahora, ¿verdad? Efectivamente, verme aquí y si haces todavía play-off, pues todavía más, ¿no? Bueno, cuelgas las botas y dices, me voy a hacer entrenador, que Luisito me he sentado una mano, ¿no? Sí, así fue y así le estuve echando una mano allí hasta… Yo de Luisito me acuerdo que venía aquí a hacer los sorteos. Sí, es verdad. Venía aquí a hacer los torneos de la tele, los sorteos. ¿Y cómo fue ir al conjunto internacional de la mixta? Pues porque mi hermano jugaba allí y uno de esos años que coincidimos con la CIA o algo de eso, pues por mediación del entrenador que tenía mi hermano, pues que les hacía falta entrenadores, que sí quería ir ha hecho una mano allí y demás, y fue entrar allí y la verdad es que estuve siete años muy buenos, ¿no? ¿Empezaste, me imagino, con los rancuajos o no? Empecé, no, con el Alevín C. ¿Ah, con el Alevín ya? Sí, 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 con el Alevín C. Yo, por ejemplo, Benjamines no he llevado, otra cosa es que en campus y eso sí que he hecho chavales pequeños, he hecho Benjamines, pero nacía fue Alevín C y luego dos años de la Alevina, si no recuerdo mal, KDTA y los tres años de juvenil. ¿Que en el juvenil también hiciste grandes temporadas? ¿Estuviste ahí cerca de…? Sí, estuvimos… Las dos primeras, no, las dos primeras nos costó porque fue… Yo cogí la generación de Javic y Roberto Levas, Charlie y esto en cadetes y subimos hasta el último año juvenil y los dos primeros años las pasamos mal para salvar los equipos porque además te bajaban cinco o seis equipos esos años y fue difícil, pero lo que hablamos siempre, eso te lleva a un crecimiento y la última pelea es con la mejor generación del Zamora, de Garretas, Aarón y esta gente que por el ascenso y nos quedamos, no sé si es a falta de cuatro jornadas, que bueno, fue el enfrentamiento directo ahí cuando perdimos 1-0 cuando nos quedamos ahí sin las opciones. ¿De ahí pasas al Sur? Al Sur, al Sur estoy cuatro temporadas, las tres de Liga Nacional, al principio fue todo porque yo estaba estudiando en la Cervantes, ahí era Miguel de Cervantes, el tema del INEF y bueno, pues a mí me compensaba más estar allí, estudiar, entrenar y volverme, que no venirme rápido, subirte a entrenar rápido y demás, poner un poco, economizar un poco también los tiempos, ¿no? Y allí tuve… La verdad es que el primer año fue el de Alvarito, Diego, Ibi estaba también en el equipo y una expectativa un poco mayor, pero nos pidió el mejor Santa Marta. El segundo año nos está pasando como aquí, que hicimos una primera vuelta un poco mala, que ahí estaba Pablo, por ejemplo, también en ese equipo y nos faltó dos jornadas para haber quedado campeones y ya el tercer año ascendemos con… Teníamos un equipazo, la verdad es que era un equipo muy similar a lo de aquí, la primera vuelta de hecho no perdimos ningún partido, tuvimos varios empates y el último año pues el de Ascenso a División de Honor, que para mí es una experiencia muy buena porque estás en la mejor categoría del fútbol juvenil. Y en División de Honor lograste la permanencia, ¿no? Sí, además fue peculiar porque solo habíamos estado una jornada en descenso, además creo que fue una primera vuelta y empataba puntos, entonces tampoco era un descenso de estar viviéndole ahí, ¿no? Y fuimos a la última jornada, que yo lo dije, ojo que se puede dar un quítuple empate a 35 puntos para salvarse, alguno me decía, estás loco, no sé qué, digo, bueno, y a nosotros nos valía el empate en Alcalá, el típico partido nerviosismo, empiezas perdiendo pronto, te pones 2-0 en contra, la gente muy bloqueada, nos ponemos 2-1, nos hacen ellos el 3-1, faltando 10 minutos, el partido Majadahonda-Darbe, con el empate entre los dos les valía, ¿no? Majadahonda, si no me equivoco, empezaba ganando y qué casualidad, en cuanto nosotros íbamos perdiendo, se empata y... Que son dos equipos de Madrid, ¿no? Son dos equipos de Madrid y qué casualidad, ¿no? Que luego yo, a los dos días después de ese partido, las imágenes las ves y el pachangueo que hubo, ¿no? Que el balón estaba en el medio campo y no avanzaba, pero es que casualidad que Braulio y Cata, la dirección deportiva del Valladolid, había coincidido, que estaban en el cerro, se habían bajado a ver ese partido y me contaban cómo fue, ¿no? Y claro, nosotros en el 3-1 tenías todo perdido, ¿no? Y no se me olvida, el 3-2 le hace Javi Bueno, que estuvo aquí, en un saque de esquina, el minuto 88... El jugador de Zamora, sí. Eso es. Y hacemos en el minuto 90, 91, el 3-3. Claro, nosotros, no porque eres nosotros, pero habíamos empezado 10 minutos tarde el partido porque había otro partido adelante y había empezado con retrasos. Y el majadón de Adarbe había acabado. Entonces allí celebraba la permanencia el Adarbe y claro, cuando se enteran que nosotros con el empate nos habíamos salvado, ellos empezaron a decir, no, no, nosotros no caemos, que hay el flecha negra que había ganado. Bueno, y al final baja el Adarbe que una vez en el fútbol dice, se ha hecho justicia a algo que estamos claro que es etapa de rendimiento, pero también no dejamos de estar en fútbol formación y eso pues oye. Bueno, para que veamos que los Palencia-Burgos, aquel famoso, eso solo pasa en Valencia. Eso solo pasa en Valencia. Bueno, luego vas al Valladolid, ¿no? Sí, la verdad es que la oportunidad de Valladolid para mí es una experiencia muy buena. De hecho, me entrevistó Cata, pues yo dije en el sur en enero que independientemente de cómo acabase que yo iba a dejar de estar allí, que quería progresar. Me salió esa llamada, estuvimos hablando y la verdad es que desde que hablamos la primera vez, que fue a mediados de abril, cuando justo acabó la liga, hasta que me volvieron a llamar, fue en junio. De hecho, yo pensaba que, pues bueno, pues que había que darle la entrevista. Y bueno, me ofrecen llevar Liga Nacional. Yo para ellos soy un desconocido, entre comillas, porque no dejase una dirección deportiva que solo lleva un año en el club. Ellos, la verdad es que habían preguntado a un montón de gente y las referencias eran muy buenas. Pero claro, yo entro allí, pues bueno, me ofrecen en Liga Nacional. Y la verdad es que para mí Cata, aparte de la profesionalidad, es una grandísima persona. Y va viendo mi trabajo y en ese año ya voy haciendo más cosas dentro del club, temas sobre todo de captación. Y el segundo año me ofrecen renovar Liga Nacional, que a lo mejor a mí, pues como expectativa a nivel de entrenar, prefería otra cosa. Pero me dan la oportunidad de llevar la coordinación de la metodología de todo el fútbol base y la responsabilidad de la captación, que ahí, pues soy el último filtro. Casi hay jugadores que les decido yo a la hora de que entren en el club. Pero bueno, el partido de Sevilla cambia todo lo que va a ser al año siguiente. Porque se hablaba que ibas a coger bien división de honor, incluso hablaba del filial en Valladolid. La verdad es que tuvimos una conversación, yo creo que fue en el mes de enero o febrero. Cata tenía muy claras las ideas, que era la opción del división de honor. También había una opción de si Rubén se mantenía en el B en poder ser segundo de Rubén. O si Rubén terminase en el primer equipo, la opción del filial. Porque tanto Cata como Domi, que era el secretario técnico en ese momento, pues creían conveniente eso. Pero aparte de eso, Cata quería sobre todo el tema del scouting, ya meterme todavía más de lleno del club. Y la verdad es que el proyecto, la idea que tenía era muy buena. Pero bueno, el fútbol funciona así. Braulio pues toma la decisión de que él decide salir de allí. Y una vez que cae el jefe-jefe, pues... Luego va Cata detrás. Y la gente que... Y la gente, digamos, de su cuerda, aunque tenéis más relación, pues... No de su cuerda, porque... Más relación, no de la cuerda. Sí, pero por ejemplo, yo lo hablé con la gente que entra nueva, ¿no? Sobre todo con secretaria técnica de fútbol, formación, con Catalina. Que yo era persona de... Yo soy un profesional, independientemente de la persona que hay. Pero bueno, la coordinación la iba a llevar otra persona, que él tenía su gente. Y yo sí que con ellos hablé, porque yo, oye, pues quería saber la opinión. Pero bueno, ellos decían que sí tiempo y yo tampoco quería estar esperando cuando yo lo que quería era entrenar. Bueno, luego te llega la posibilidad del Cristo, que ya se habla en su momento de traértelo. Lo que pasa es que por aquel entonces creo que no tenías el entrenador ni el cane de nivel 3, ¿no? Es que muchas veces he hablado, pero tampoco... Nunca ha habido una propuesta, ¿no? Yo, la verdad es que con Martín llevo muchos años hablando con él. Él me preguntaba mucho por temas de jugadores. De hecho, aquí han venido muchos jugadores que o han estado conmigo o que yo tenía conocimiento de ellos. Y en ese sentido, la colaboración que ha sido con el Cristo ha sido esa. Pero de decir una propuesta para entrenar, nunca ha habido nada, salvo la de este año. Bueno, yo es que... Johnny, yo creo que tú conoces a Alfredo Merino, ¿no? Sí. Personalmente no, pero sí que yo le he visto dirigir al país. Yo te veo por la manera de obrar, por la manera de actuar, por la edad que también cogió él. Para mí eres muy parecido a Alfredo Merino. No lo sé, porque yo de Alfredo lo único que sé de él es verle dirigir los partidos, ¿no? Entonces yo no sé ni la forma de entrenar, ni en el trato, ni en el día a día, ¿no? Que al final es cómo se valora a los entrenadores, ¿no? Pues era muy metódico como tú. Porque yo no sé... Yo el fútbol lo veo de una manera. Yo entiendo que en el fútbol lo primero es el orden. Para mí, sobre todo, ante todo y por encima de todo el orden. Después la intensidad y sobre eso aflora la calidad. Y yo creo que tú eres también, como Alfredo, un obsesionado con el orden de los equipos, ¿no? Sí. Es que si no Brasil ganaría siempre el Mundial. Tú necesitas una organización. Si el Barcelona de... De Cruyff. O de Guardiola, ¿no? Perdona, de Guardiola. El Barcelona de Guardiola cambió porque le puso un poco de orden, porque la calidad ya la tenía. Efectivamente. La presión adelantada y todas estas cosas. La presión tras pérdida, la... Pues muchísimas cosas, ¿no? Tú al final tienes que tener una organización. Lo que está claro es que el jugador tampoco le puedes cortar, ¿no? Nosotros muchas veces, dentro de todo ese orden, y hay unos patrones, unos comportamientos dentro del juego, pero nosotros entrenamos el tema de la toma de decisiones. El jugador, una de las exigencias que tiene y una de las cosas que les cuesta al jugador en el día a día nuestro es esa toma de decisiones, ¿no? Porque tú planteas una tarea en la que él va a tener que resolver esas circunstancias que se puedan dar en el juego en esa tarea y luego en el propio partido, ¿no? O sea, la organización puede que no sea un títere, que no le estés llevando ahí con cuerda. Yo un consejo que le iba a dar, se lo iba a dar hoy a Johnny, pero después de la rueda de prensa de ayer ya no te lo doy. Pues yo creo que Johnny peca... Bueno, perdón que te llame Johnny, pero como lo conocemos hace mucho tiempo, peca muchas veces de excesivamente técnico. Quitas ahí, qué sé, el dos volamento, lo otro, lo otro. Pero claro, después de la pregunta que te hacen ayer, en la que te dicen que fuiste muy valiente por jugar con tres defensas cuando no cambió para nada, pusiste atrás a Víctor abajo de central, ni más más ni más menos. Después de decir que habías cambiado el dibujo a tres defensas, yo creo que efectivamente tienes que seguir diciendo las cuestiones tácticas para ver si alguno aprende. Pero bueno, bromas al margen. Yo creo que en ese aspecto tenías que pulirlo, la verdad, porque parece que estás dando un curso. Nada, siempre viene a hablar de fútbol y así. Eso sí. Todos aprendemos, ¿no? Pero cuando hablas de fútbol, tienes que hablar para los que entienden, no para que no saben sumar defensas. Bien, vamos con el partido de ayer. A mí me gusta mucho el fútbol, analizarlo con sensaciones. Y yo ayer vi, para empezar, mucho temor de los dos, respeto más que temor. Hombre. Del partido, del rival. Deja de ser un... A mí no me gusta poner las etiquetas, ¿no? A los partidos, pero la palabra partido playoff ayer se ve en el campo. Era partido de playoff. Ayer se ve en el campo, estás jugándote un gol a veraje, sabes que el mínimo error a estas alturas te cuesta. A nosotros un error contra ellos todavía te cuesta aún más por la calidad que tienen ellos. Y se vio, ¿no? Pero yo creo que fue un partido, sobre todo para la gente de fuera, entretenido, ¿no? Estuvo entretenido. Yo hablando de un raro de la prensa, sí que tengo que decir que me sorprendiste gratísimamente cuando te pregunté que si el equipo iba a anotar... Porque es natural, es lógico. Cuando se metiese en zona de playoff que se iba a anotar esa presión lógica. Me dijiste, no, no. Es que ahora somos cuarto, vamos a por tercero. Y luego a por el segundo. Para mantener esa ilusión. Y es cierto. El equipo la mantiene, salvo ayer. Por eso, quizá por la entidad del rival, sí que pudo estar un poco más presionado. Sí, pero, bueno, el sábado de la prensa luego alguno también ha criticado, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, la verdad. Ya, bueno, pero... Es que... Mandes mensajes que yo... Si el equipo llegó allí jugando de una manera, no tiene sentido, es cambiar... Claro, ¿no? Si ha sido valiente, no puedes ser cobarde. Pero nosotros lo decimos también. Yo les ponía un ejemplo, ¿no? Porque además el día de Becerril nos sucedió. ¿Te acuerdas una jugada de Diego Gil, atacando la portería donde está la ambulancia? Que en vez de buscar portería, él lo primero que hace es mirar hacia atrás y no ir hacia portería. Yo eso lo decía a ellos. Digo, si yo llego hoy a jugar contra tal equipo y estoy mirando a los que vienen por detrás, es como la del delantero. Primero vete a la portería, mira a la portería y finaliza. Porque como mires hacia atrás, cuando quieres ir hacia adelante nos han quitado el balón. Entonces, el mensaje es ese porque nosotros, es que como te pongas a hacer cuentas ahora mismo de qué me puede hacer falta, la Arandina va como un tiro, el Tordesier va como un tiro. Todos están como un tiro. La Arandina, antes de que le ganéis a decir vosotros, está imparable. Es que aquí en estas cinco últimas jornadas pierde dos partidos y adiós por la patria. Claro, puede pasar. Por eso lo que no puedes estar es especulando. Y ayer, pues el partido es lo que tiene. Más que miedo, respeto. Sí que es cierto. Vamos a ver si podemos ver las imágenes. Pero respeto mutuo. Sí, sí. Que el Salmantino, bueno, antes de que era un minuto de silencio por Chufi, que era buen aficionado de fútbol, yo le vi al Salmantino en Becerril y jugó bastante mejor, mucho más suelto. Ayer os tenía miedo. Sí. Tenía miedo, respeto, porque os lo habéis ganado a pulso. De hecho, a partir del 0-1, que ellos podían haber ido a por nosotros, es que dan incluso un paso hacia atrás, que eso a nosotros nos vino muy bien. Colocaste a Vítor abajo. Yo he hablado ayer con Luis Sierra, digo, ¿lo mismo quiere reforzar un poco ayudas a los centrales? No, lo que buscábamos, primero necesitábamos a Víti en el campo, porque el primer planteamiento nuestro necesitábamos mucho recorrido, necesitábamos mucho ida y vuelta y para eso, tanto abajo como Ibi son dos muy buenos jugadores en ese sentido. Pero claro, en ese momento nosotros estábamos muy alocados y necesitábamos una pausa. Entonces fue el meter Víti, pero bueno, también nos interesaba tener salida de balón desde atrás con Vítor. Ahí está volviendo a la primera parte, que no tuvo, la verdad, muchas ocasiones, pero mantenías el pulso. Había mucho miedo a pérdida de balón, ¿no? Sí, yo creo que es una de las cosas que hemos mejorado mucho en estas últimas jornadas. Que el equipo, en ese sentido, evitamos mucho ya perder balones, sobre todo en ese inicio del juego, porque los rivales salen rápido y hay que evitar esas contras. Pero bueno, en ese partido ayer de temor, yo creo que el mayor perjudicado fue este chaval Adrián, otro que me te ha ganado el corazón de hace mucho tiempo. Fue un jugador diferente que sale de la nada y le van esos partidos locos. Estos partidos de temor, el que tiene desparpajo, no le van bien. Es que, no, el problema es que no sabéis lo que nos pasó con Adrián. Adrián el jueves tiene un traumatismo por un golpe que nos pasó entrenando y le genera un centímetro y medio de grosor de líquido en el cuádrices. Él tiene la pierna tiesa. Entonces, el trabajo que ha hecho hoy Iván, el físio, ha sido espectacular. Se le saca el líquido el mismo jueves, el viernes él no entrena y se le trata hasta tres veces y entre el sábado y domingo conseguimos recuperarle, por lo menos para tenerle a un mínimo de condiciones, ¿no? Primera jugada polmica, yo creo que ahí digo, se deja caer, ¿no? Un poquito… O sea, a mí me genera más duda. Repetido que va la lenta genera más duda, ¿eh? Me parece más penalti ese que el otro. Luego vamos a ver la imagen. Pues no sabíamos esto de Adri, ya me extrañaba a mí. Sí, sí, sí. Que ayer a ti me apareciese tanto, pues mucho más merito. Sí, además… En esta acción… ¿Has visto la acción? La de… la que hay posible, ¿no? En la que piden hay de Víctor abajo. Creo que es un partido que se pide muchas cosas y al arbitraje ayer es muy complicado también, ¿eh? Bastante, bastante. Yo, hoy me han dicho los compañeros, ahí está con esa finta habitual, ¿ves? Para Zubi es igual los partidos, es lo que sales a divertirse y hacer de las suyas. Pero es de las horas, lo que te decía antes, las horas esas de vuelo que tiene Zubi… Hombre, claro, es que Zubi tiene una cuenta. Claro, y eso se nota, ¿no? Esa personalidad, pues del partido de ayer, ¿no? Bueno, además me cuentan que Zubi cuando iba a Esmal era el primero… Esta era de la finta, creo. ¡Uuup! Impresionante. Me cuentan que cuando iba a Esmal, decía, tranquilos, tranquilos, que vamos a meterlo. Sí, sí. Sí, yo… ¿Cuándo estabas con un punto? Sí, yo con Zubi, además, tuve una conversación un día con él y él era muy consciente de lo que estábamos dando y demás y él siempre ha sido muy positivo y todas las declaraciones que ha hecho siempre han ido en esa línea de sumar, ¿no? Yo, la verdad, que no alcanzo a entender, así está el fútbol. Muchas veces cosas inexplicables porque Zubi está jugando en tercera división. Bienvenido sea, que estamos disfrutando de él. Eso, bienvenido para nosotros. Bueno, pues, primera parte que iba a concluir con 0-0, ahí está Zubi, curiosamente la segunda parte no estuvo ya tan activo. Primera parte de 0-0, dentro de lo que cabe, si el empate os venía a vosotros maravillosamente bien. Sí, pero para mí fue una muy buena primera parte en todas las fases del juego. Defendimos muy bien, en transición a la pérdida estuvimos muy bien. El juego que le gustan los entrenadores, ¿no? Digamos, el juego de ese sin errores. Eso es. Entonces, intentamos saber si en alguna podíamos, sobre todo lo que queríamos era jugar la ansiedad de ellos, ¿no? Ese es el tema, que el equipo ansioso era... Porque, aunque ellos se pusieron, como vamos a ver ahora, con el 0-1, les faltaba esa chispa, ¿no? Y eso es con lo que hay que jugar muchas veces también, ¿no? Y aquí está el gol. Luego te escuché el rueda de prensa. A mí es una cosa que me llevan los demonios. En un saque de esquina, que se ponen dos y que solo defiende uno, si te van a provocar un dos contra uno siempre. Sí, pero no, nosotros, el tema es que esta jugada es bastante larga a analizar, ¿no? Primero la acción previa es un error que lo corregimos entrenando y sucede. Pero luego siempre utilizamos, hay días que utilizamos uno, pero el otro día siempre era la premisa dos al corto. Pero ahí nos pilla muy despistados. De hecho, luego Garci, en vez de marcar al más cercano a la portería, él sigue a su marca, que ahí tenía que haber hecho un cambio de marca. Y haber evitado, pues, el remate solo, ¿no? Bueno, 0-1 y curiosamente se da una circunstancia que el Salmantino, lo pueden entender, que es un equipo con mucha presión, que también los ricos lloran. Es un equipo con mucha presión. Sabe que como no se meta en el play-off va a ser un fracaso tremendo, un equipo diseñado para subir. Y tenían miedo a perder, se les veía. Sí, sí. De hecho, los primeros cinco minutos tras el gol, creo que no se jugaba ni un minuto, ¿no? Lo vimos que ellos buscaron enmarranar el partido, ¿no? Pero sí que lo plantearon muy mal. Con alguien que hubiese movido la pelota con tranquilidad, haber dado pausa y haber buscado espacios. Claro, ellos tienen jugadores, sobre todo a Maro, haberle metido por dentro, ¿no? Sí que es verdad que a nosotros nos venía bien el perfil del delantero, ¿no? Porque Murci no es un jugador que... Acusaron del balón largo, buscándole a él, las provocaciones... Claro, y que no ataca bien tanto la espalda, ¿no? Entonces ahí nos vino bien también, incluso. Bueno, eso, y que la verdad seguisteis haciendo una presión alta muy buena, y a ellos les costaba muchísimo. Sí. Combinario, por eso optaron por el... Esta es la jugada del primer gol anulado, bueno, el primer gol anulado que había pitado antes. A ellos les costaba una barbaridad sacar el balón. Esta es muy justa, sí. Yo creo que incluso no es fuera a juego. Lo que pasa es que está en diagonal, en diagonal es muy difícil ver si sí o si no. Está ahí al borde de la línea, la verdad que había pitado antes. Pero bueno, vosotros en este impasse, cuando a ellos les entra un poco el miedo a perder el 0-1... Sí, este cambio, por ejemplo, a nosotros fue importante. Gorty no se estaba haciendo daño, sobre todo entre líneas. ¿El 10? Sí. A mí me estaba gustando, así que me sorprendió mucho. Sí, Gorty, otro jugador de mucha categoría, ¿no? Vale, pero vosotros, si el juego fuese brillante, le echasteis casta, garra y ganándoles metro a metro. Sí, nos faltó esa un poco tranquilidad, esa pausa, pues nos precipitábamos mucho, queríamos llegar con mucho juego directo y ahí penalizábamos, ¿no? En vez de intentar dar tres pases más y en campo contrario poder generar. Con la entrada de Vitti lo que pretendías era precisamente eso, ¿no? Sí. Sacarla desde atrás, jugada. Darle más pausa y sobre todo intentar ese pase que tiene Vitti entre líneas que rompe mucho, pues a ver si conseguíamos, ¿no? El equipo mejoró evidentemente con los cambios. Esta fue clarísima. Es Diego, ¿no? Sí, pero se le queda muy alto el balón. Es complicada esa. Y aquí está, aquí sí que canta más gol porque se le cuela el balón entre los brazos. Sí, pero no entra. No llega a entrar, ¿no? Más en el vitrado. Pero bueno, ya eran dos jugadas donde habías manifestado que el equipo iba a por el mate descaradamente. Entra Torres, delantero centro. Pasas a Diego Gil a la banda, ¿no? Sí, porque Diego no está haciendo un buen trabajo todavía ahí y además él ha jugado mucho en banda. Necesitamos todavía un poquito ahí para intentar esos últimos minutos de Jaime dar esa chispa, ¿no? Y luego necesitábamos ya a Jesús ahí por dentro en el área, sobre todo porque íbamos a llegar mucho más, ¿no? Y dentro de poco vamos a ver la jugada ahí. Poquito a poquito se iba viendo el miedo. ¿Se detecta esto en el campo? El miedo del rival. Hombre, le vas viendo, ¿no? Que ya hay jugadores que no la quieren tanto. Es que no la quiere a ninguno. Eso es. No la quiere a ninguno, ¿no? Se van echando hacia atrás, van pidiendo mucho más al árbitro. Sí. Y va a llegar esta acción, el penalti. Penalti o no penalti. Yo, para mí es más claro el de Diego que esto. Te digo una cosa. Lo estoy viendo en las imágenes y no me parece el mismo partido. A mí en el campo me pareció clarísimo. Y aquí van los dos. Me da a mí que van los dos a por la pelota. Por eso es muchas veces, ¿no? Es que es muy complicado la labor del árbitro. Así que, por ejemplo, ha habido días que hemos tenido algún penalti más claro y no lo han quitado. Pero bueno, unos días te da y otros días te quitan. Y Zubi que se pone, como vemos, muy nervioso con su dedicatoria. Bueno, cada día pisa uno. Cada día tiene una. Sí, no sé a quién diría hoy. Es un fenómeno. En todos los aspectos. Era minuto 84. Luego en la rueda de prensa comentabas, no lo supimos gestionar. Sí, pues hicimos dos, tres faltas muy cercanas, como vemos aquí. Ellos estábamos hablando, tienen buen lanzador y sobre todo tienen gente bastante grande y que va bien en el juego aéreo, ¿no? De hecho, si miramos los goles de la línea de defensa, son jugadores que llevan bastantes, ¿no? Entonces teníamos que evitar sobre todo esas faltas en esas zonas, ¿no? Vamos a ver la acción. Yo estaba, la he parado en el vídeo de casa y ese jugador que da… Es que el que la remata de cabeza… Ese parte en fuera de juego, hace el movimiento de habilitarse para volver a ir. El anterior no, pero ese sí. Él es fuera de juego, sí. Nosotros la hemos parado en el vídeo nuestro y se ve. Sí, efectivamente. Igual que en el otro para mí no era fuera de juego, la de Murci. O dudoso. Bueno, pues llegan los últimos minutos, que es un punto que vale por dos, la verdad. Sí, por dos. Lo que es el laberaje. Mantenemos gol a veraje y a ellos, pues bueno, les mantenemos la distancia en puntos y les generamos esa ansiedad para el partido del miércoles, ¿no? Pues juegan con el Tordesillas. Claro, tiene un partido el Mántico, ¿no? También juega la Bañeza en Burgos, ¿no? Con el Real Burgos, sí. Dos partidos que van a ser… Para saber cómo está realmente la clasificación con tanto baile de… Sí, porque lo que no es normal es la falta de cinco jornadas, estemos en clasificaciones virtuales, ¿no? Pues no. Y fíjate la que le han hecho agradecer y que también tiene tela. Sí. Y todavía peor porque es que estás hablando que faltarían solo dos partidos, ¿no?, para acabar la liga. Sí, finalmente lo ponen el día uno, ya veremos. Sí, lo ponen el día uno. Bueno, final del partido, yo creo que un punto importantísimo. No te voy a preguntar por las cuentas. Yo ayer pensaba, Diego, cuando te preguntaron cuántos puntos que ibas a decir 15. Sí, no, pero… Claro que nosotros lo que queremos, si haces 15, pues más dices vas a hacer play-off, ¿no? Por eso. Pero es que es absurdo porque si miras el calendario es que todas las semanas hay enfrentamientos y es que somos muchos equipos. Porque si estaríamos hablando que fuésemos cinco, pues es que estamos hablando que hasta el Numancia todavía tiene opciones y el Numancia tiene que jugar con casi todos los rivales directos, ¿no? Y no coincido cuando se dice calendario fácil cuando juegas con un equipo de la zona de abajo. Porque estadísticamente, no es vuestro caso, los equipos grandes sacan menos puntos la segunda vuelta que la primera. Y los de abajo, al revés. Porque los de abajo es que ahora van con el cuchillo entre los dientes. Os lo vais a encontrar en Burgos. Sí, mira, de hecho ahora que me he encontrado con Chucha y Jorques, lo hablábamos, ¿no? De que ellos, joder, dice el partido de La Bañeza el otro día, a nivel de sanciones muy buenas, impitiendo contra un rival de arriba. Y en cambio ellos, Ben Vibre gana en el minuto 90 en un partido que, con la plantilla que tiene, me lo decía él, dice, es que ganas 0-1, ¿no? Y en Burgos contra el Burgos 2000 vamos a tener claro que va a ser un partido muy difícil porque ellos ganan a nosotros y a lo mejor tres puntos más es salvarse del descenso, del arrastre. Porque no estamos hablando ya de los tres de abajo. Eso es. Va a gustar. Sí. Va a gustar bastante. Por ahora, Jony, ha sido un auténtico placer, pero te tengo que hacer la pregunta al millón. ¿Qué es lo de la renovación, no? ¿Qué te han preguntado? Sí, me lo han preguntado. ¿Hay toreas y haces bien? No, yo digo la verdad, ¿no? Y yo te comento lo que le dije a Martín, además, cuando lo hablábamos, que yo la situación que viví en el Valladolid el año pasado, pues, de estar en una situación, en dos meses cambia todo y aquí te puede suceder lo mismo, ¿no? Y más ahora que estás en una situación de que puedes estar, de que estás en play-off, que no sabes si vas a acabar en play-off o no, que tú estás manejando un grupo de 20 jugadores, que eso también genera un desgaste y que lo más importante es mirar el bien del club ahora mismo. Y el bien del club ahora mismo es que todo el mundo estemos centrando en play-off. Igual que los jugadores, porque el mínimo movimiento externo ya te va a generar un problema, ¿no? Y ese problema nosotros le queremos evitar. Incluso en lo bueno, porque yo creo que tampoco ha venido bien eso de la racha de 12, que está muy bien, que es maravilloso, es espectacular lo que ha hecho Cristo, pero que se hable tanto de la racha, a ver cuánto sigue más. Sí, pero nosotros, por ejemplo, y eso es de alabar al vestuario, el otro día cuando acabas en Usama, pues, se celebra bien, de hecho, hace en el grupo una foto y demás, pero el objetivo no era decir, vamos a hacer el récord, no, no, el objetivo era, vamos a ganar a Usama, pasé una semana en el play-off y para lo que queríamos, meter ansiedad al Salmantino que viniese aquí, y claro, todos estos equipos que tienen ahora mismo un partido menos, saben que el Cristo esa semana por lo menos ganó, ahora ya la bola la tienen ellos. Pobre, Johnny, y la pregunta que te iba a hacer, ¿te gustan los Sanfermines? No, no me gustan los toros, así que, o sea, el tema no, la verdad es que no. ¿No te gusta? Pero a lo menos los puedes ver en Pamplona. A mí me dijeron que esas semanas mejor no estar en Pamplona. ¿Y las siguientes? No lo sé. Yo es que creo que Johnny, bueno, no queremos distraer la atención, pero el futuro de Johnny está en Navarra, pero bueno, o no. ¿Quién sabe? ¿O no? O estar aquí, que yo estoy en mi casa también. No hace falta, el Braulio y Kata tienen a Johnny por las nubes, con razón, los dos están en los Asuna. No hace falta tantos cabos, pero bueno, que lo mismo subes y te quedas aquí, o lo mismo viene el otro equipo de superior categoría, porque lo que estás haciendo con el Cristo no es nada normal, y lo que está haciendo el Cristo. Ya, pero bueno, y también puede ser que me quede en el Cristo, ¿no? Todas las opciones son válidas y en su momento, cuando se toman decisiones hay que tomarlas en frío y valorar todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Yo aquí con Martín, se lo he dicho muchas veces, el trabajo diario con él es muy bueno y yo estoy muy a gusto con ellos, estoy a gusto en el club, estoy desde el primer día, el trato ha sido muy bueno y en ese sentido, yo se lo dije al Presi, que yo al primero a que escucharé voy a ser ellos, porque ellos también son los que me han dado la oportunidad de entrenar en casa. Hola Jerry, muchas gracias y a por las tres, tú puedes ser, ¿no? Sí, sí, primero al play-off, a ver si lo cerramos matemático, y una vez que si llegamos a estar ahí, pues hay que ir a por todas. Y te digo una cosa, si no se consigue, el éxito ha sido descomunal, aunque no se consiga, que se va a conseguir. Y te digo una cosa, si no se consigue,